Queremos compartir con ustedes un comunicado importante, sobre todo porque nuestro gobierno siempre ha buscado tener esa cercanía, tener esa comunicación directa y evitar malos entendidos. Como ustedes saben, les decía yo en diciembre, se trabajó respecto de los proyectos que se pretendían ejecutar para este ejercicio 2022 por parte de ese dato. Bueno, los proyectos en su momento fueron la unidad deportiva 20 de noviembre, el Hawái y pues esos proyectos sin ningún problema se validaron por toda la sociedad, todos los vecinos y quienes participaron, se validaron para poder pues ya echar a andarlos. En el caso de la otra obra, que era en ese tiempo la remodelación de la Plaza Manor Salazar, de la misma manera se hizo la socialización y en ese momento no se evanido esa obra. Después de diferentes diálogos, pláticas con Sedatu, buscando precisamente que ese recurso no se fuera a otro municipio, logramos llegar a acuerdos donde se les manifestaba que el kiosco y la fuente le dan una identidad a nuestro municipio. Por cuanto al kiosco, indiscutiblemente quien en su momento tuvo esa visión de hacerlo fue mi señor padre, el señor Aferro Reyes Benítez junto con la fuente y en aquel momento esa pues esa rehabilitación, renovación de la plaza, efectivamente existe obviamente un cariño, pero también siempre he buscado mejoras y he buscado que lo que se gestione para el municipio se mantenga también ese recurso. De alguna manera, con estas pláticas que yo he tenido, específicamente en el mes de febrero de este año ya en funciones como presidenta, me acerqué para poder dialogar sobre esta petición que en algún momento hicimos los atlatloquenses de poder rescatar nuestro kiosco y después de varias pláticas y repito, ¿no?, que se compartió la identidad que nos ha dado nuestro zócalo y que a muchas familias de diferentes lados, no nada más de atlatloquense, sino de diferentes lados, siempre les gustaba venir porque había actividad cultural, porque en algún momento nuestra plaza, pues yo me atrevo a decir que era de las plazas más bonitas, ¿sí?, lamentablemente a veces el no darle mantenimiento, pues hace que todo esto vaya decayendo, ¿no?, hoy reitero que el trabajo de nosotros ha sido, pues, que ese recurso no se vaya, que se quede aquí en Atletlauca y motivo por el cual les comenté a quienes, con quienes tuve la oportunidad de dialogar, que reconsideraran el dejarnos nuestro kiosco y obviamente, pues, la fuente también, ¿no? Después de pláticas me dijeron que sí, que el proyecto, si era la situación de que la gente quería que el kiosco no se quitara, lo iban a, se iba a dejar, únicamente se iba a trabajar en una, pues, en un mantenimiento, rehabilitación, pero dejando los mismos materiales, ¿no?, porque al final es un kiosco muy bonito. Por cuanto a la fuente, estamos todavía con esa, con esa negociación, con esa plática, pidiendo lo mismo, ¿no?, que al final son espacios que nos dan esa identidad y ahorita se los comparto de esta manera porque siempre he dicho que es mejor la comunicación directa, que lo sepan de propia voz, que la gente pueda también en algún momento platicar o que sea escuchada, pero repito, ¿no?, con esto demuestro que no es un tema personal, sino siempre estoy buscando ese crecimiento de nuestro municipio. Ahorita nos informaron en una reunión que tuve el día viernes que ya en próximos días estaría gente de Sedatu y gente que va a llevar a cabo la ejecución de las obras aquí en el municipio para empezar, ¿no?, para empezar, ¿no?, a reconocer los espacios y por eso también era importante este diálogo con todos ustedes y repito, ¿no?, lo que siempre hemos buscado es que, pues, este recurso no se vaya y que Atlatlauten se vea beneficiado. Estamos a la espera de que a través de la agenda del gobernador nos puedan dar una fecha de inicio de obra y en cuanto al tema de la 20 de noviembre y al tema de Hawái, pues, bueno, en algún momento también tuve esa presión porque así lo sentí de que si no se aceptaba el tema del centro, pues, posiblemente este recurso se iba a ir, ¿no? Obviamente estoy consciente que esta gestión se realizó en la anterior administración, pero también es de, pues, darle seguimiento. Sí, les lo dije desde un principio y lo sigo sosteniendo. Mi compromiso es trabajar y darle seguimiento a las cosas que van a generar un beneficio para nuestro municipio. En cuanto a la cancha, a 20 de noviembre y en cuanto al Hawái, sabemos que son espacios necesarios porque hoy en día la juventud, la niñez y cada uno de los sectores que ocupan estos espacios necesitan tener condiciones dignas para su trabajo diario. Entonces, pues, de antemano yo quiero manifestarles que tengo toda la intención de que los trabajos se lleven a cabo de la mejor forma y, pues, repito, ¿no? Ahorita voy a empezar a compartirles que, pues, ya luego de todo este proceso que hemos estado también en constante comunicación con gente de estatus, pues, se ha logrado que se mantenga el kiosco hasta el momento y la fuente es el tema que está pendiente. Por cuanto al inicio, ya nada más estamos a la espera de que nos notifiquen la fecha de arranque oficial, pero también quiero comentarles que ahorita estamos en, pues, en lo dicho, ¿no? De la inversión que se haga, nosotros tenemos que aportar el 10% por cada obra, es decir, si se invierten, por ejemplo, 90 millones de pesos, el municipio tiene que aportar 9 millones y así. Por otra parte, es importante decirles que todo el recurso federal nosotros no tenemos, no lo manejamos en absoluto, siempre llega para administrarse de manera directa por el corte de las empresas y de la misma secretaría. Y me gustaría también, pues, manifestarles siempre que mi interés es que nuestro municipio vuelva a ser ese municipio ícono en el estado, referente, que la gente vuelva a venir y eso es una de las cosas que desde el día uno me fijé como objetivo. Atlatlauca es un municipio mágico, es un municipio que tiene tradiciones, que tiene cultura, que tiene gente muy cálida y la verdad es lo que queremos proyectar. Queremos que nuestro municipio el día de mañana tenga esa representación, porque lo ha tenido a nivel internacional, nacional, por supuesto a nivel local. Sabemos que todo esto se construye con trabajo y créanme que estamos comprometidos y sabemos que de la mano de todos y cada uno de ustedes vamos a lograr estos objetivos muchísimo más sencillos. ¿Por qué? Porque al final esos pasos que hemos dado y esas acciones que hemos emprendido siempre van a buscar el beneficio de todos. Yo los invito a todos, a todos los vecinos, amigos, personas que viven aquí en Atlatlauca y también los que por decisión viven aquí, que se acerquen, que nos compartan sus ideas, porque en cada uno de los sectores tenemos muchos, muchos proyectos. En cuanto tengamos más detalles del proceso, vamos a generar una reunión, como lo hemos hecho a través del área de industria y comercio. Sabemos que el comercio aquí en Atlatlauca es importante porque muchas familias, pues, es su sustento. Buscaremos la forma de reacomodarlos en espacios que les permitan tener esa venta y, por supuesto, también generar a lo mejor actividades. Nosotros sabemos que va a estar la obra en ciertos espacios, pero podemos generar actividades para poder hacer que vendan también desde casa. No sé, estaremos ya platicando estrategias y, obviamente, con una reunión que tendremos a través del área de industria y comercio. Estamos nosotros con la mejor intención de, todas las dudas que tengan, platicarlo, incluso a través de esta red social estaremos dejando una imagen para una reunión general que vamos a tener en próximos días sobre las actividades o los proyectos que se van a desarrollar, el tiempo y demás. Entonces, yo los invito a que nos sigan y, repito, todo lo que se está haciendo con la mejor intención de que nuestro municipio avance. Y reitero, nuestra administración está comprometida con todos ustedes. Agradezco que nos estén viendo el día de hoy, agradezco el apoyo de todas las personas que en algún momento se han acercado. Agradezco también, siempre he dicho adiós, a la vida, a mis padres, sobre todo porque son decisiones que hoy, estando al frente, nos toca tomar. Pero siempre buscaremos ese bien común y que le vaya bien a Tlantlauca, porque lo merece. Somos un gran municipio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo pronto.